Hoy estamos en Villaricos, hace un aire que no sé si lo veis a oír, hace un aire tremendo que no sé, encima del mirador que tenemos aquí justo al lado de la playa, Villaricos no tiene área con lo cual no la podemos presentar, pero tiene un aparcamiento que es muy grande, si lo veis al fondo a lo mejor se ve al fondo, es tremendo, no sé la gente que coger allí, bueno aparentemente la pernosia está prohibida, pero bueno de alguna manera no parece que haya problema, nosotros hemos pasado esta noche aquí, y no ha habido ningún problema, no ha habido ningún problema, que podemos decir, el panadero pasa por la mañana, vende pan, también vende algunos temas de bollería, yo he comprado un pastel de carne, no sé cómo estará, pastel de carne que luego lo probaremos, lo probaremos luego, la verdad que está bien, tenemos el mar hoy un poco embravecido, bueno pero es que lleva así dos días, porque ayer no estuvimos que ir de... Nosotros ayer estuvimos en Cabo de Gato, imposible, el viento que había... Se movía el autocaravano, no podíamos estar ni parados, conducir imposible, salimos allí como pudimos, y llegamos aquí que el aire ha mainao bastante, aunque haya viento, pero bueno es soportable. Y bueno pues nada más, os vamos a enseñar ahora el pueblo, que nos ha tocado mercadillo, y luego un poco lo que es el área, bueno el área, el aparcamiento, y los alrededores, el pueblo es pequeñito, es una pedanía realmente, pero bueno muy acogedor, hay actividad, es verdad que hoy es domingo, pero hay actividad, está el mercadillo, hay bares, restaurantes abiertos, y nada, nos dejamos con el vídeo, ¿vale? Venga, pues otro día más, y en otro sitio, venga, adiós. Hasta luego. Este es el aparcamiento de Villaricos, es sencillamente inmenso, aquí realmente caben cientos, si no miles de vehículos, se le conoce como el playazo, y no tiene ningún tipo de servicio, aunque lo que sí aparece por las mañanas, es una furgoneta, que vende pan, bollería, y algunos alimentos así envasados. Está señalizado como prohibido aparcar para nuestro tipo de vehículos, aunque hemos observado que hay un cierto relajo en esta norma. Ya hemos comprado el pan. ¿Quieres algo más? Yo no te he dicho nada. ¿Qué tenemos más? Pues tienes empanadas y tienes... No sé, si quieres comprar algo. Toceras. A ver. Si quieres. Que ha venido el jerky. Sí, el jerky dice. Hay empanadas de pisto, pastel de carne, pizza. Pues no sé, coge la de carne, yo qué sé. ¿Probamos la de carne? La de pisto. Bueno, venga, vamos la de carne. ¿Cuántos vale dos? Mira, los dos que marcas. A ver, ¿qué hay que coger? El dinero da vuelta. Muy bien, gracias. Venga, adiós. Bueno, aquí vemos estas señales que nos gustan a nosotros tanto. Una señal muy creativa. Una señal de prohibido aparcar, pero con un dibujo que podríamos intuir que es un autocarab... No sé, bueno, algo que no está en el registro. ¿El código no está? Es una señal que no está en el catálogo de señales. O sea, esto no es una señal válida. Pero tenemos que entender que los ayuntamientos toman estas decisiones. Como es David contra Goliat, tenemos que hacerle caso. ¿No queda otra? Nada. Ponte a luchar con la administración. ¿Qué? Nada. Si te ponen una multa, contencioso, administrativo, abogado, procurador... O sea, prepárate en torno a mil euros de costes para una multa de 100 euros que te pueda poner. Si está bien inventado, o sea, es un impuesto. Bueno, pues que sepáis que aquí, oficialmente, aunque sea con una señal no regulada, no registrada, más que supongo que en el propio ayuntamiento, no hace referencia a ordenanza municipal. Tampoco sé si tiene el ayuntamiento una ordenanza municipal sobre este sitio. Habría que verlo. Pero dejando las cuestiones legales. Que sepáis lo que hay aquí. Allá cada uno. ¿Y esos son por maranes o con qué? Son unos pájaros negros. Con las alas abiertas uno de ellos. Que se ve que tiene calor y las tiene abiertas. Os está secando las plumas. Hola, Gatín. Gatín. Gatín te da de comer, ¿a que sí? Pues yo no tengo mucha comida, que digamos. ¡Oh! Espérate, si te tumbas no te puedo grabar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mucha gente, ¿no? Tira por donde quieras, pero que podamos salir, ¿no? Tenemos patatas aquí. Y un músico. A ver si YouTube no nos tira con el copyright, con el músico. Bueno, parece que logramos salir, ¿no? Eso parece. ¿Logramos salir o no? Sí. Venga, aquí acabamos ya. Tenemos una barrera ahí. Pero ya termina. Que salimos. Salimos, salimos. Salimos de la cosa esta. Esperemos que ya no tengamos que volver otra vez a meternos. Y salimos a la nada. Mira, está en la frontera. Se ha acabado ya. Ya no en la nada. Esta gente viene ahora al mercadillo. Hay unos que nos vamos y otros que vienen. Mira. Vienen con la bolsa vacía. Sí, ahora salen con la bolsa vacía. Y vienen al mercadillo. Menos mal que nosotros salimos ya. Toda esta gente que va es la que le espera. Hola. 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 Si quieres visitar puedes subir, ¿eh? Ah. Gracias. Adiós. Venga, a ver si puedes subir. Sí. A mí también me gusta. No te pienses esto. A ti también te cuesta. A ti te cuesta más todavía que está el más mayor. No, a los escalones hay que agarrarse. Hay que echar estancia. Ojo, nada, nada. Pero ¿quién ha llegado a esta escalera? Está hecha al revés. Lo alto está abajo. Qué la cura es. Tira arriba que no llegamos. ¿Pueda hacer qué? ¿Te empujo? No. Ojo con el mirador. Vale, ¿qué? Ya podremos mirar cuando estemos arriba. Bueno, ya hemos llegado. Bueno, ya hemos llegado. A ver qué nos da. ¿Vale? Vale. Venga. Tenemos el mar hoy muy... Hace casi fresquito. Sí, está bien. Pues nos tomamos una sopa caliente. Sí, vamos. Un caldito. ¿Cómo hace frío? Venga. Sal limón. ¿Eh? ¿Quéche el limón? ¿Quéche el limón? Bueno. Tenemos que encontrar un chiringuito justamente aquí al lado del... Del aparcamiento. El aparcamiento donde tenemos el auto. Y hemos pedido aquí unas cosillas para entregarse. A ver qué tal está esto. Bueno, que sepáis que tenéis también un chiringuito. Que sirven comidas. De estos aperitivos, de estos, o raciones. Coca-Cola y cerveza. Es lo que tú tienes. Y bueno, bien. Está justo a la playa. Allí podéis ver las olas que rompen. Y bueno, está bien. Cuando el día está fresquito... Pues está bien. Para mí le falta un poquito de sal a esto, ¿no? No, para nosotros nos viene bien. No, sí, sí. Pero bueno. Bueno, hemos preguntado en la torre esa de fusilería que había, de artillería. Una torre de vigilancia. En la que hemos visto antes. Sí, había problema por aparcar aquí. Y nos han dicho que... Bueno, que oficialmente no. Porque hay una señal de prohibición. Una señal que no está en el catálogo oficial de señales. Que se ha inventado el ayuntamiento. Como pasa en tantas poblaciones. De una manera diplomática nos están prohibiendo a nosotros aparcar por el hecho de ser autocaravana. No a otro vehículo. Al final, pues o te quedas o no te quedas con las consecuencias. Y bueno, de momento estamos aquí. Comiendo esto. ¿Esto qué son? Puntillitas, has dicho. Puntillitas. Estos son como calamares chiritillos, ¿no? Sí. Son chipirones. Son chipirones. Bueno, que lo de la señal lo olvidamos. Porque si pensamos en eso no vamos a ningún lado. Ya, a ver, te digo. Que sepáis que estamos justo al lado de Palomares. ¿Palomares era? Joder, José. No, ya no me acuerdo. Sí, creo que sí que estamos al lado de Palomares. Donde la bomba atómica. Palomares fue donde cayó un avión con una bomba, un par de bombas atómicas del ejército estadounidense. Hace ya años. Hace muchos años. Y bueno, siempre se ha hablado sobre si había contaminación o no había contaminación radioactiva. Manuel Fraga, en la época, que era ministro del antiguo régimen, el régimen de Francisco Franco, que era ministro suyo, y vino aquí y se bañó, junto con, creo que fue el embajador de Estados Unidos de la época, en estas playas, para demostrar que no había ningún tipo ni riesgo en cuanto a contaminación se refería. Bueno, la realidad es que eso ha dado muchas vueltas y sigue dando todavía vueltas. Sí, sigue dando vueltas. Pues estamos aquí al lado. Sí, nos aparece en el próximo vídeo un tercer ojo en medio. Exagerado. O algo raro, el producto de esto. ¿Qué más contamos? Joder, la rata. Está enfadada. No es una rata, es un perro. Es un perrillo del tamaño de una rata. Bueno, ya está enfadada. ¡Tienes un perro! ¡Gracias! Gracias.